Comparecencia del exagente estadounidense Derek Chauvin por la muerte de George Floyd durante su detención. Una jueza fijó el lunes una fianza de un millón de dólares para el expolicía, convertido en el rostro de la brutalidad policial tras ser filmado el 25 de mayo presionando su rodilla contra el cuello de Floyd hasta que este esposado y contra el piso dejó de respirar. El exagente de 44 años compareció ante la justicia por videoconferencia acusado de asesinato en segundo grado y tercer grado y homicidio involuntario. Deberá pagar las cifras si desea libertad condicional antes de su juicio. La próxima audiencia será el 29 de junio. Los otros tres policías involucrados, todos despedidos y detenidos al igual que Chauvin, ya comparecieron ante el tribunal la semana pasada por cargos de complicidad en la muerte. En tanto, miles de personas acudieron el lunes a la iglesia de Fontan of Praise, al sur de Houston, ciudad natal de Floyd, donde se formó una larga fila desde la mañana para dar un último homenaje. Los asistentes debían utilizar mascarillas dentro de la iglesia y solo se les permitió permanecer un breve instante frente al ataúd abierto. Al homenaje acudieron los padres de Eric Garner y Michael Brown Jr., ciudadanos negros también muertos en un contexto policial. Mi hijo dijo, no puedo respirar. Once veces él dijo, no puedo respirar. Floyd dijo, no puedo respirar. Y llamó a su madre. Él nos llamó a todas nosotras, madres. Todas nosotras. Levántense por lo que creen. Levanten la voz. Levántense todas las veces. Para mí es estar aquí hoy y conocer a la familia. Saber que siento su dolor. Siento su dolor. La muerte de Floyd, quien será enterrado el martes, despertó una ola de indignación y protestas antirracistas en todo Estados Unidos y en varias partes del mundo. El domingo, la municipalidad de Minneapolis se comprometió a desmantelar su departamento de policía para rehacerlo totalmente, algo a lo cual el alcalde Jacob Frey se opone, según dijo la AFP.